A finales de julio, principios de agosto, tuvimos un apagón porque no teníamos el generador. Ese apagón nos mató aproximadamente 5 mil peces que se quedaron sin oxígeno. Entonces nos quedaron 7 mil peces. Dentro de esos 7 mil con el proceso de mortandad, aproximadamente contamos con 6 mil peces para su comercialización. Ahorita tenemos 4 meses, 20 días que iniciamos la siembra. Entonces tenemos ahorita una talla de 22 centímetros de peces en promedio con un peso aproximado de 290 gramos. Entonces ahorita el recurso que traíamos del proyecto ya se acabó y tenemos más peces que introducimos después de la muerte de estos. Entonces ahorita lo que vamos a iniciar es el proceso de comercialización. ¿Con qué fin? Al principio con sacar recursos para comprar más alimentos y más insumos para poder sacar los demás estanques.